Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Juego, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. El mundo del deporte lloró este fin de semana al perder a uno de sus hijos consentidos, Kobe Bean Bryant, una de las máximas figuras del baloncesto en la era moderna, referente y leyenda de los Lakers de Los Ángeles con quienes consiguió cinco anillos de campeón. Black Mamba sufrió un desafortunado accidente de helicóptero en el condado de Calabazas, California, donde también fallecieron otras ocho personas entre las que se encontraba la propia hija de Bryant con tan solo 13 años de edad. El mundo rindió homenaje al número 24 de los Lakers, una figura que se convirtió en una leyenda y en una de las tragedias más grandes en la historia del deporte mundial. En paz descanse, Kobe Bryant. Los Esmeraldas de León se colocaron cerca de la cima este fin de semana, tras vencer con cierta facilidad a los tuzos del Pachuca 3x0, quienes además sufrieron la baja de un jugador importante no solamente para ellos, sino para la selección mexicana juvenil. Se trata de Eugenio Pisuto, quien sufrió una fractura que lo dejará fuera de las canchas durante un tiempo prolongado. La primera anotación de León fue obra del ecuatoriano Ángel Vena, después Leo Ramos puso el segundo por la vía del penal y el colombiano William Tecillo cerró el marcador en la parte complementaria. Aquí te llevamos las mejores acciones del partido. Al finalizar el encuentro, el técnico de los verdes, Nacho Ambriz, habló sobre la lesión de Pisuto y reveló que era uno de los jugadores que pretendía para la fiera antes del inicio de la campaña. Un chico que en su momento yo se lo pedí a Pachuca porque me gustaba esa forma de jugar de él, hoy desgraciadamente, aparte que es de San Luis Potosí, que desgraciadamente sufrió una lesión de las que no quieres ver dentro del partido, dentro de los malos, no es tan, se ve que no fue tan grave, por lo que me comenta el doctor de nosotros. Y bueno, agradecerle una pronto recuperación, es muy joven, o los jóvenes se recuperan muy rápido y espero, primeramente Dios, que quede de la mejor forma para que vuelva a jugar el futuro. Los Toros del Celaya también arrancaron con victoria en este clausura 2020 ante los Potros de Hierro del Atlante en partido disputado en el Estadio Miguel Alemán Valdés, ganando por la mínima diferencia con un cabezazo del defensor Daniel Cervantes en un saque de esquina. Mientras que otro equipo guanajuatense que tuvo acción fueron los freseros del Irapuato, quienes no pudieron vencer a Inter Playa del Carmen y empataron sin goles en la cancha del Sergio León Chávez. Un duelo ríspido y de muchas patadas que el silbante tuvo problemas para controlar. Pues solamente nos queda desearle a la familia de Kobe Bryant pronta recuperación y bueno, nosotros seguiremos informando de todo lo que acontece en este mundo del deporte. Muchas gracias. Gracias. Gracias.